hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de youtube y oh my god pica y se extiende este drama de juan de dios pantoja kimberly loaiza la lisbé rodríguez o lisette rodríguez yo no sé ese nombre no se me pega ni apuñete no sé por qué pero bueno qué está pasando ahora este es un pequeño resumen de lo último que ha venido pasando en primer lugar dalas una vez más se anota un golazo obteniendo una entrevista o un debate con una de las implicadas que en este caso es la señorita o la señora rodríguez después de este vídeo tan tan pero tan buenos que subió dalas donde la termina exponiendo con lo como lo que él piensa que es una mentirosa ella me imagino recibió mucho hey después de este vídeo de dalas y terminó aceptando un debate con él que le digo fue un vídeo de más de dos horas y media este vídeo de dalas dando vuelta en el mismo círculo ahí 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 y pues ella terminó quedando hecha que es que eso porque eso en vez de ayudarla la terminó de hundir según lo que yo pude ver pero les voy a tener un resumen de este vídeo que yo no he visto todo el vídeo yo llegué hasta la hora y media y no aguante más entonces el resumen viene de parte de otro canal de drama que se llama andy ella también está muy pronto para subirles un vídeo de todo esto pero ella dejó un resumen en mi grupo de facebook es este que está aquí y a la vez este juan de dios pantoja acaba de subir un vídeo el día de ayer diciendo que se nos va de youtube y que quien lo dejó de eso se trata el vídeo de hoy pero antes de irnos a todita la información no te olvides que al momento tenemos un pequeño sorteo en el canal con tres ganadores este sorteo es totalmente internacional que es para celebrar que somos más de 90 mil suscriptores y pues es totalmente internacional donde quiera que tú estés puedes participar que si resulta ser uno de los ganadores te va a llegar el premio entonces aquí arriba te dejo el link o si no bajito en la cajita de descripción y ahora sí pues vámonos a ver en los últimos acontecimientos de este drama ok el resumen de el debate de este da la review con la señora rodríguez viene gracias al canal de andy bueno ya todavía no ha subido el resumen pero dejó este resumen en el grupo de facebook y también dejó este resumen en uno de los comentarios bajo el vídeo de dalas que les digo para mí el resumen es así dalas le dice a la señora rodríguez admite que no lo hiciste por ayudar sino porque estabas con coraje y ella pues no que no sé qué daba vuelta que yo soy actriz que por allá nunca admitió al 100% que lo había hecho por coraje pero en pocas palabras si lo dio a entender pero bueno lo que acepta en este debate es que acepta que exponiendo infieles contaba con actores pero que ella nunca dijo que era real pero tampoco lo desmintió acepta en pocas palabras que todo empezó por venganarse de juan y de kim dice que le llegó la foto de la conversación de kevin con que se yo de un de un correo cualquiera y venía con un link el cual ella nunca nunca abrió y no entiendo por qué dice que intentaron a entrar a este link en el momento y ya no había ningún vídeo también dice que no fue la mejor manera de exponer sus cosas pero que ya estaba hecho y como quien dice a lo hecho pecho ella asegura que vio en el celular de juan que se mensajeaba con menores por lo que asume que es un violín también en una parte habla sobre el que ella dijo de que juan molestaba a su perro el di ella dijo que eso se lo contó una señora de la limpieza pero que igual que todo lo demás no tiene pruebas dice que también ella dice que el vídeo del champiñón es una niña porque ella dice que conversó con la chica y aunque ella no le preguntó a la edad pues asume que era menor de edad también asume que kimberly podría estar encerrada como una bobita en su casa en la casa de juan junto con toda su familia también ella asume que kimberly no podía tener una relación abierta con juan porque la conoce pero después dice que no son amigas y que ni siquiera kimberly le contesta los mensajes acepta que compartió una historia de una cuenta falsa de la chica del vídeo de juan de dios pero no lo desmintió porque pues en fin para qué lo va a hacer ya pasó dallas le pregunta varias veces si su forma de afrontar estos temas es porque se lo enseñaron en badaboom a lo que ella dice que no y luego dallas dice yo a entrevistarse o irse o me dijo que normalmente a ustedes le dicen como pero ella dice así muchas veces no dicen como que para manejar las situaciones le dicen lo que tienen que hacer a de ahí dice que de ahí menciona que en badaboom entraban a conversaciones privadas y pues dallas le dice que eso es ilegal y que incluso este puede tener hasta 10 años de cárcel y ella empieza a hacerse la tonta también habla un poco de rayito y todo esto bueno en pocas palabras ella asume que todo lo que habló de juan de dios pantoja ella no tiene pruebas son simplemente conversaciones que escuchó por aquí que escuchó por allá pero como ella dice las personas que me contaron porque van a mentir entonces como son personas que no tienen por qué mentir yo asumo que son real esa fue más o menos la respuesta y creo que todo esto pudo haberse resumido en 30 minutos pero ese ese debate duró casi tres horas vámonos al vídeo de juan de dios pantoja que subió en un vídeo de 14 minutos si está monetizado pero no tan monetizado como normalmente vemos los vídeos de juan de dios pantoja ha monetizado menos y también explica el por qué él pide disculpas a kimberly sobre toda esta situación y voy a poner aquí una captura de pantalla de una notita que dejo en una parte del vídeo que le digo todo esto públicamente es porque por mi culpa públicamente está humillada así que la misma manera quiero pedirle una disculpa como se lo merece ya se lo dije en persona incluso le dije más cosas pero también era mi deber hacerlo por aquí para los que tengan alguna duda de por qué está haciendo este vídeo él dice que había visto a kimberly cambiada los últimos días después de todo este drama dice que estaba acostado al lado de él pero era como que no no tenía ganas no era la misma ni nadie se trataba de hacerla sonreír y todo esto pero que no entonces dice que kimberly lo hizo le dijo un momento mira mejor retírate de la casa esto no es que estemos terminando simplemente darnos un tiempo pero él dice que él la conoce y la conoce tanto que siente que este sí es el final que siente que algo cambió en su totalidad todo este en drama pero que él va a luchar por reconquistarla dice que sí que la muchas veces ha sido grosero con él y todo esto pero él dice es que yo soy impulsivo y es en algo en que yo tengo que cambiar y yo tengo que madurar incluso en una parte del vídeo dice que él va a buscar ayuda psicológica para salir de todo esto vivido pero sobre todo sobre todo para cambiar porque él quiere ser mejor persona tiene vergüenza con toda su familia sus hermanos sus padres sus abuelos y a la vez la familia de kim él tiene mucha mucha vergüenza de que todo el mundo ahora le conozca su champiñón de ahí dice que si monetiza este vídeo es porque él tiene productores y editor y les tiene que pagar ya que pues nadie trabaja de gratis y explica que se retira de su canal y a partir del lunes 4 de mayo su canal va a encontrarse en privado así que bajen los vídeos para que no se vayan a estar aburriendo sin mí eso fue lo que dijo dijo que vídeos que han venido subiendo los últimos días son vídeos que previamente tenía grabados pero que si le preguntan si el estado grabando no no puede no se siente bien no se siente con la capacidad de ponerse a grabar por todo lo que ha estado pasando y bueno pide disculpas también algo un poquito de la señorita rodríguez que dice que ya lo único que quiere generar el vídeo de todo esto porque incluso era poco estuvo en una entrevista y algo que quiero acoptar sobre el debate de dallas es que ella dijo que al final del día deberíamos agradecerle todo este drama ya que muchos canales hemos tenido contenido para hacer y entretenernos en esta cuarentena o sea que así de cínica es la señorita por bueno regresando al vídeo de juan de dios pantoja este es por lo pronto un adiós y que se va a enfocar en ser mejor persona y dijo que va a seguir trabajando en la música porque pues él tiene un contrato firmado y eso no puede dejar aún de lado ok acabaron de ver toditita toditita toditititita la información y como les repito dallas una vez más lo hizo perfecto esta es la clase de vídeos que me gusta de dallas estos debates me encantan porque el trato de darle y darle y darle hasta sacar la información aunque lisette yo soy actriz a más bien dice yo soy actriz no y que por eso acto como tú quiero que hablar más de la señora rodríguez no hay más sentido lo hizo lo hizo por venganza lo hizo porque estaba cansado que el ataque lo que está bien cada quien reacciona de manera diferente no lo hizo por ayudar no lo hizo por el ser feminista ni nada por el estilo lo hizo porque se cansó simplemente ya está se cansó de que la molesten de que le digan caballota se cansó y esta fue la manera de actuar lo que se le respeta porque cada quien tiene su manera de actuar que esté de acuerdo no claro que no estoy de acuerdo de todo lo que hice pero pues que les digo ella es así no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de dramas entonces así es ella cuando dios pantoja a yo me vi el vídeo hoy en la mañana antes mientras estaba desayunando recién hoy en la mañana lo vi y que les digo veo una persona que está dolida que está triste que su esposa lo chipió de la casa no está me imagino con su niñita que es la niña de sus ojos que esquima y cosas así y él dice que va a cerrar su canal desde el primero de mayo si en pocos días va a estar cerrado su canal bajen descarguen los vídeos para que no se pierdan los de lo que dijo y de nuevo se va contra la yuglar contra la señora rodríguez que es la que empezó y la que ocasionó todo este desastre y también contra el cio de vada ya ustedes saben es lo que él ha venido diciendo que ellos son los más grandes culpables a él afecta de nuevo una vez más todas sus culpas él sabe que la cajeteó sabe que fue muy inmadura al hacer todas estas cosas y que le da mucha pena todo lo que haya vivido y como él dice todo esto revivió es como como que avivaron el fuego que en su momento ya se había apagado porque él ya le había pedido disculpas de estas cosas aquí pero ahora ver todas estas escenas como él dice que todo el mundo me conozca mi champiñón que todo el mundo me vea en la intimidad es bastante vergonzoso y algo cambió en king sobre esta situación él también dice porque va a tratar de reconquistarla y etcétera etcétera pero este ya es mi pensamiento para mí este es no lo sé porque yo no vengo siguiendo a juan de dios pantoja de hace años no lo vengo siguiendo no me gusta el contenido de ninguno de ellos pero algo que sí puedo decir es que este señor es muy estratega este señor se la conoce bastante él sabe mover las redes sociales de una manera bárbara entonces es una de dos o esto es 100% real que si es que hasta yo siendo quien lo dejara por un tiempo después de todo este escándalo a pesar de que yo hubiese sabido todo esto el saber que media humanidad vio estas cosas yo diría sabes que cojamos no un tiempo porque estoy asqueada así pero con de dios pantoja es tan tan estratega tan conocedor de las redes sociales que siento que esto puede ser simplemente una movida una buena movida de su de su tabla de ajedrez de aquí pueden venir un sinnúmero de vídeo o expectativa en las redes sociales falta que salga aquí también habla porque esto de seguro quien va a hacer vídeo de esto y vamos a ver qué dice bueno le repito una de dos o todo lo que dijo juan en este vídeo es real o simplemente es una estrategia pero eso son de las cosas que solamente el tiempo le dirá como como ser humano espero que si logre reconquistar aquí a kimberley que si vuelvan a ser la familia que quieren ser o que han querido ser porque hay una nenita de por medio que necesita a su mamá y a su papá juntos que los necesita como él dice yo no quiero que mi hija pase lo que yo pasé y entiendo su punto lo entiendo espero que logre reafirmar su familia pero voy le repito no lo sé rick porque siento que esta es como la forma de limpiar un poco la imagen de kim de no la dejada no la sumisa no la esto no la otra me voy me alejo de ti por un tiempo porque me cansé es lo que siento yo puedo estar equivocada puede ser todo esto real pero poniéndome de los dos lados de la moneda de cómo pueden ser las cosas siento que un 50% de mí cree que esto real y otro 50% de mí siente que es estrategia el tiempo me dirá o me quitará la razón pero quiero ver que ustedes opinan al respecto de todo esto sin duda a cualquier mujer hubiera molestado todo esto aunque en su momento ella le hubiese disculpado al ver que todo esto salió la luz revive todo ese daño causado y creo que por ahí puede ser la cosa de que sea cierto y que diga quién sabes que una cosa es sólo yo saberlo y otra cosa es que ya media humanidad lo haya visto vamos a ver si mientras edito este vídeo aparece algo nuevo pues se debe haber dejado en la caja en el área de la información cuando pronto quiero leer sus opiniones aquí abajito queda claro señores que el karma es una perra no discrimina ni tampoco olvida ustedes saben más que nadie porque lo digo y en fin también los seres humanos tienen derecho a cambiar y retomar su vida de un de una diferente perspectiva quiero leerlos aquí abajo por lo pronto ha sido todo por el vídeo del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta tu tijolín a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube denuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y de esto de esto de esto te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma y vais mis chismositos